Tenía como 20 años, 22 años, por ahí. Habían patrullas cantenales para andar patrullando gente, para jóvenes, para que fueran a hacer la plaza. ¿Usted lo reclutaba? Sí, nosotros lo reclutábamos. ¿Y cómo era lo reclutado? Bueno, el que mirábamos en la calle lo agarrábamos. ¿El que no andaba trabajando? El que no andaba trabajando, pues sí. Y había que servirle la patria. Algunos se correllan. ¿Y cómo hacían ustedes? A los ellos llamaban. No, cuando en ese tiempo, como el 83, le atacaban al compandante ese y le quemaron la casa y las dos casas quemaron y luego le mataron al papá, a ese maestro, y luego vino la guardia y la de Hacienda, todos juntos, unidos. Allí estuvimos combatiendo con ellos. ¿Y no cayó herido alguien? No, solo nosotros los mataron un guardia. En el enfrentamiento lo quebraron. Fueron los brazos. Sí, ahí fueron. Luego los sacamos en palanca para allá. ¿En qué los llevaron? En palanca, le hicimos una palanca para sacarlos. Explíqueme, explíqueme. Ahí fue el enfrentamiento contra la guerrilla y contra los soldados. Teníamos dos juegos contra uno. Ese fue el único que pasó. Ah, no, mi. De ahí fue cuando se tomaron la comandancia, se tomaron a Rafa del Oriente, se tomaron a la alcaldía. Entonces yo, como de entrada, quedaba como cerca de dos mil guerrilleros. Yo tenía que abandonar, porque como a mí solo me dejaron, y los compañeros míos se fueron para el tránsito, allá a rebosar el tránsito, allá fueron a morir uno. Y yo fui el único que me escapé, porque a mí solito me dejaron la comandancia. ¿Y usted se fue? Sí, tuve que abandonar también, porque de ahí una señora me dijo, mire, don Luis Baise, me dijo, porque la guerrilla ya está en la comandancia, me dijo, y usted aquí ya no puede hacer nada. Está bien, le dije yo. A los dos días yo me presenté a Batre, allá donde estaba la guardia. Mire, ¿y cuando se fue? ¿Se fue por qué lado? ¿Se fue por una calle o fue huyendo? ¿Cómo era? Salí para allá, salí para donde Juan Chujuna, salí, y luego llegué allá a Santa Clara, y me estuve como dos días, de dos días me fui a presentar allá a la comandancia. Y ya me habían muerto a mí, pues, pero como... ¿Mano a mí? Sí, pero allá me asistieron, allá me estuvieron dos días, por dos días llegó el ejército a traerme, porque andaban preguntando por el fusil, pero luego lo recuperamos, pues. Ya, ya, fue la única. Estuve como unos cuatro años ahí en la... miembro de la edad civil. Ya en los acuerdos de falla todo quedó así, ya quedó calmado. Unos están vivos y otros están muertos. ¿Y? Y, ajá. Allá han quedado todavía unos barrios ahí que no... como, pues sí, como no quisieron presentarnos, no quisieron unirse con nosotros, pues nosotros ya habíamos que estamos cobrando la pensión. Ah, ¿y no todos, pa? No, no todos. Porque usted sabe que uno reuniéndose todos, pues, uno le da a conseguir algo, pero... Y alguien quiere conseguir y no se reúne a un solo grupo de nosotros mismos, ya es culpa de ellos, ya no quieren perder tiempo, ¿verdad? Y hoy que estamos cobrando, ellos quieren... ¿Hoy sí quieren? Hoy quieren participar con nosotros. ¿Y usted qué les aconsejaría a ellos? ¿Que se hubieran hecho primero, pa? No, pues que ahorita, como el Instituto, no está agarrando gente ahorita de... Pues sí, porque hoy a día están unos compañeros míos que ya tienen dos años de estar luchando y nunca los meten al sistema. Yo, gracias a Dios, pues, aquí todos mis papeleos, aquí mi costaña de baja y la tengo. Pero no tiene derecho usted a los préstamos, quizás, ¿cómo no? No, pues es lo que estamos luchando ahorita. ¿Verdad que, como los delinados me dijeron a mí, miren, me dijo, está un préstamo, mijo, que van a llegar, mijo, a entrevistarlos, mijo, porque les van a dar un préstamo, mijo, pero con la misma pensión que les dan a ustedes, con la misma pensión, me dijo, van a estar pagando, me dijo. Ah, qué chivo. Mire, y cuéntenos, don Luis, este, ¿dónde estamos aquí? Cuéntenos, cuéntenos siquiera zona de conflictos, de guerra. No, aquí todo fue conflicto parejo, porque atacaban aquí por cerros, ahí nosotros quedamos boca abajo, para que no nos va a caer una... Aquí todo esto fue el de vergas, un vuelo de vergas. No, hombre. Sí, aquí no es que... Y unos bombajos que aventaban del cuartel para acá. Zumbaban. ¿Estábamos zumbando? Allá no estaba yo, allí se hallan los papayasos. ¿Papayasos? Sí, hombre. Y aquí estuvo amargo. Uy, pero ya pasó todo eso, camarada. Bendito Dios, hombre, que ya se calmó, y todo se calmó ya, pues. Y si no se hubiera calmado, ¿cómo crees que siguieron? Y la guerra fría que vino. Sí, es cierto. Después de la guerra de nosotros, vino otra guerra fría. ¿La guerra fría, van? Sí. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que estuviera el país si la guerra hubiera seguido, camarada? Hombre, ya había acabado el país. Palabras sabias. Se lo habían terminado. Y si de este hombre no se hubiera puesto las pilas, más ha acabado el país todavía. No hubiera gente allá, pues. porque jóvenes, unos presos y otros que murieron. Gracias a Dios que nosotros también nos salvamos de la guerra. ¿No podría describir dónde es que estamos, don Luis? Aquí estamos en el caserío El Mango. Cantón Santa Clara. ¿Cantón Santa Clara de? De Garra del Oriente. Garra del Oriente. Departamento San Miguel. Ok. Vaya, este es patrillo también, pero este está recibiendo la atención de edad. Ya no tiene derecho. Ya no lo puede. Ya no lo puede. Todos tenemos derecho a conseguir lo que el gobierno nos prometió, pues la comida. Y lo que esperamos nosotros es el préstamo que los van a hacer. Ojalá que caiga, don Luis. Primeramente Dios, que es la lucha que tenemos para comprar una mi vaca y estar bebiendo leche. Y invertir el dinero tal vez hasta perturbar unas hemazanas de tierra y trabajar, pues. Pero bueno. Hay gente que le han permitido vivienda, le han permitido los 3 mil dólares. A ver, don Luis.